19, 20, ahí habla de esos muchos que son engañados. Entonces, dice que muchos se van, y hasta mi familia, y hasta mis primos se van, y a veces hasta mi mamá, o el esposo, la esposa. Pero mire que triste, porque van a una condenación de su alma. Ahorita vamos a leer eso. 19, 20. Disponible. Y ya está listo. Dice, si uno ve que su hermano se desvía de la verdad. Esos son los que dicen y engañarán a muchos. Entonces, dice, si alguno ve que alguien o que su hermano se desvía de la verdad. Se va de la verdad. Esos que escuchan los falsos profetas se van de la verdad. Y dice, y otro lo hace volver a aquellos que se han ido a la iglesia evangélica. Dice, ese le salva el alma. Dice así. Le salva el alma. Entonces, nosotros hay que salvarles el alma. El alma, porque no son palabras mías. Es palabra de Él. Y Él viene a salvar almas. Por eso Él dice, si alguien se desvía de la verdad y otro lo hace volver. ¿Qué andas haciendo allá? ¿Qué andas haciendo? Venite, vamos a la misa. Vamos a un sacerdote a confesar. El alma no es una rama del árbol que usted la corta y retoña. El alma es una. Y dice, y otro lo hace volver. Ese que dice, le ha salvado el alma. Así dice. Ajá. De muerte. Entonces, ¿para dónde va? Para la muerte. Entonces, y cubre, dice, multitud de pecados. Vamos a leer también la última cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Para que veamos cómo le llama la Biblia a los que se van para allá. No es que nosotros estemos contra ellos. La misma Biblia muestra que ellos se tomaron ese lugar. No somos nosotros. Cuando yo me voy, yo me digo, yo estoy en este lado y me voy para allá. Entonces, me estoy poniendo en contra de la Escritura y caigo en culpa. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. ¿Puedo ir a la iglesia? ¿Cómo le llaman a los que se van de entre nosotros? ¿Cómo le llaman, hermano? Anticristo. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice la Biblia? ¿De dónde salieron, dice? De entre nosotros. Dice la palabra que leímos primero, San Mateo 24, del 11 al 13, dice que vienen falsos profetas y los engañan. Ahora estamos viendo que esos que son engañados por los falsos profetas se convierten en anticristos. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Entonces, es de valorar nuestra alma. Valorar nuestra alma. El enemigo quiere sacarnos de la iglesia católica. El enemigo quiere que usted se vaya de acá. Ellos agarran una Biblia, predican aquí y allá, pero como leían desde hoy, predican un evangelio trastornándolo. Lo cambian. Entonces, vamos a la última cita bíblica. Les había dicho la última, pero vamos a leer otra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y con esa, pues, terminamos esa pregunta. Deberían de preguntar. Dicen que la Virgen tuvo más hijos. Me habían dicho que iba a ser vigilia, pero no, ¿verdad? Vamos a leer la última. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu nos dice claramente, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, dice, algunos renegarán de la fe. Esos que se van de la iglesia están renegando de la fe. Y como dice Santiago 5, 19 y 20, ¿verdad? Que corre peligro de muerte. Dice, siguiendo a espíritus engañadores. Eso no es Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo dice que algunos renegarán de la fe, dice, siguiendo a espíritus de error. ¿Así dice? Espíritus de error. Y a doctrina, dice, y a enseñanzas que vienen de los demonios. ¿Dice así, hermano? Entonces, mire de dónde vienen esas enseñanzas y se van, ¿verdad? Harán caso a gente, ¿cómo dice ahí? Hipócrita, dice aquí, y mentirosa. Así dice. Cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Por dentro, vamos a leer la última. Perdónenme, perdónenme, pero quiero leer la última. Vamos a leer San Mateo 7, 15. Porque dice gente mentirosa. Yo no sé si hay pequeños cambios en las traducciones. ¿Verdad? Porque si yo entendiera, me pudiera ubicar mejor. 7, 15. Con esto cerramos. Ya no les voy a dar otra cita. Viven. Porque el tiempo, hermano, yo aquí pudiera estar hasta el 2020. Pero el tiempo, 15, solo 15. El tiempo, 15, solo 15. ¿Está claro? Sí está claro, ¿entienden? Dice, cuídense, aquí dice de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. En otras dice, cuídense de esos falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejitas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces, ustedes ven que aquí viene el sacerdote, son personas, pues, de Dios, con un corazón bueno. Pero allá, para engañarlos a ustedes, les dan salchicha. Allá en mi país no dan salchicha. Regalan camas, regalan ropa, regalan dinero. Allá, porque tienen padrinos en Estados Unidos, que no sé qué, pero no me importa, porque con su cama, con su dinero, los están llevando al barranco. San Mateo 15, 14 dice, ciego que guíe otro ciego, los dos van a dar al mismo agujero. Nunca, no reciba eso. Su alma es valiosa. Su alma es valiosa. Se va a ir con la panza llena para el agujero, comiendo cosas que le da esa gente. No, señor, dígale, yo no me estoy muriendo de hambre. Póngase a rezar el rosario y allá está nuestro Dios. Y nosotros no hemos sido engañados, estamos en la iglesia que Jesús fundó. Bueno, hermanos, cuando haya una campaña ahí, voy a venir yo a ver cuántos fueron a comer salchicha. Voy a venir a ver, ahí me dicen, ahí me dicen. Hasta yo voy a ir a comer salchicha ahí. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esta palabra. Dejemos de estar apoyándolos. Si ustedes, cuando ellos hacen su campaña, ustedes no van, ellos ya no van a volver a ser. Si ustedes, cuando ellos están haciendo su vida, ustedes no van. Ustedes van a ver que ya no lo van a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí van los niños. Los niños, ellos no saben todavía, aún tienen una fe firme. Ellos, al escuchar, ¿qué van a decir? Mi papá no es mentiroso, mi mamá me está engañando porque el pastor dice. Y lee la Biblia, y enseña. El daño es para ustedes mismos, para su familia, para sus hijos. No estén permitiendo eso. El sacerdote, cuando viene aquí, él no viene a exigirle dinero. Si ustedes pueden dar 30 quetzales de ofrenda por todo, él se va. Él gasta 50, 80 en venir y regresar. Si le dan 30, él no va a venir a reclamar con ustedes. No viene a decir, bueno, le den más porque ustedes tienen que dar, entre más dan, más van a recibir. Ustedes tienen que sembrar. Ustedes tienen que dar la ofrenda. O le viene a decir así. Ustedes dan ahí lo que ustedes puedan. Ustedes desde su voluntad lo dan. Y es así. Sigamos firmes entonces en la iglesia. Cristo.